Fernando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso me gustaría saber a mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? Que se baila al carajo. He descubierto que Benito es infiel. ¿Benito? Lo sabía. Mira que he espabilado a mi suegro y parecía tonto. La primera creo que era para trabajar en una granja. Date, eso era. En una granja. Ahí dando a comer a las gallinas y cogiendo los huevos, con perdón. Quedándome aquí solita, me traería tantos recuerdos que la tendría que vender. ¿Qué? Venderla y meterme en una licencia. ¿Pero y nosotros? ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿De dónde coño vamos a ir? Hola, hija, ¿te has vuelto? ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Cómo puedes ser tan insensible? Eres un auténtico caralla. Me avergüenzo de ti. Paloma, me quedo. ¡No! ¿Qué te ha preguntado tú? ¿Y qué tal lo hicisteis? Oh, genial. Fue una experiencia maravillosa. Oye, esto ha funcionado. Se lo ha creído cojonudo. Bueno, cojonudo no diría yo. Porque ahora ha puesto a todos en contra tuya. Bueno, a todos menos a mí que estoy metido en el ajo. Claro. Ella no lo sabía y dormía plácidamente en su cama, sin saber que la última noche de su vida estaba cerca. ¿Y tú qué es lo que me aconsejas que haga? ¿Continúo con la farsa de Paulina o la mando definitivamente a la mierda? Y regreso con paca arrepentidísimo. Ya tengo las cejas espesas como dos gatos tumbados. Y ahora vamos a acabar culminando con el pico de Drácula. Que siempre me pregunta una cosa. ¿Por qué Drácula tiene pico si el que se pica ajos come? Y el que come ajos es Drácula. Y Drácula se muere comiendo ajos. Es un poco incongruente, ¿no? Y eres tú, eres tú la chica con la que tripe. Y eres tú, eres tú y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado ya me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión, tu boquita piñón. Me supo agarrar a todo la rubia perfecta de mi corazón. La rubia perfecta de mi corazón. Eres tú, eres tú la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú y a la que siempre desee. Eres tú, eres tú la chica con la que tripe. Eres tú, eres tú y esta vez yo que sé. Eres tú, eres tú la chica con la que sueño. ¡Otra vez! Joder, qué plaza pone un mensaje a estas horas. Cago en todo. Es Gema. ¿Estás despierto? Eso es que ha pasado algo. Rubén, gracias por responder. Perdónala ahora. Tranquila, ¿ha pasado algo? Sí, pero me da vergüenza confesarlo. No me lo digas. Has tenido un sueño erótico conmigo y ha sido tan intenso que al despertar has querido comprobar que funciona igual de bien en la realidad. No, no, no es eso. ¿No? Pues qué decepción. Desgraciadamente no tiene nada que ver con el sexo. Entonces, ¿qué te pasa? Que... me dan miedo las tormentas. ¿Qué? No te burles, ¿vale? Que es una cosa que me tiene muy acomplejada. No me burlo, pero entiende que me ha sorprendido. Siempre me has dado la sensación de no temerle a nada. Y es verdad, no le temo a nada. Bueno, excepto las tormentas que me trastornan, me ponen histérica. Si me llamas a mí, es que no está Gonzalito contigo. Uy, por supuesto que no está. Vaya deducción más tonta. O sea, que yo sigo siendo el suplente. Rubén, solo quería oír una voz amiga y sentirme acompañada nada más. Eso es mentira. ¿Qué dices? Si solamente quisieras oír una voz, le llamarías a él y no a mí. ¿Tú quieres algo más? Si acabó la conversación contigo es imposible. Como quieras. Pero si necesitas la compañía, ya sabes dónde me tienes. Pero pídemelo sinceramente y sin horóreos. No creo que te vuelva a llamar. La previsión es que la tormenta dure poco. No te fíes de las chicas que dan la información meteorológica. Que mienten mucho. Adiós. Pues hasta dentro de un rato. No creo. Y o sí, la tormenta sigue. No sé para qué recurro a él si es imbécil. O mucho me equivoco o no tardará mucho en volver a llamar. Vamos, Gemma, que no se diga. Tienes que superarlo. Venga, pequeña. Ánimo, que tú puedes. Tengo que hacer algo para distraerme y no pensar en la tormenta. Algo que me mantenga ocupada. No puedo, ese es que es superior a mí. Venga, Gemma, ¿eh? Vamos. Vamos a escribir un poquito. Tranquilo, es, quiero, es, quiero, es, quiero, es. Vaya hambre, ya se han dejado encendida la luz de la cocina. Hay que... ¡Ah! ¡Fermanito! ¡Fermanito! No grites. Fernando. 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 Tranquilo, joder, a ver si me vas a fastidiar la broma. Pero, joder, ¿qué haces? ¿Tú estás pirado? Es que aprovechando la tormenta me he disfrazado de vampiro. ¿Para qué? Para darle un susto a Paloma. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Cometer un uxorocidio? ¿Un uxorocidio qué? ¿Cuando te da por hablar raro, hijo, qué es eso? Eso es el asesinato de la propia esposa. ¡Uxoricidio! ¡Ah, claro! Pues eso debes saber tú muy bien el significado de esa palabreja, ¿no? ¿Por qué? Pues seguro que más de una vez has intentado cargarte a Paca. Venga, coño, no seas salvaje. Jamás se me ocurriría a mí hacerle daño a Paca, hombre. Bueno, pues yo a Paloma tampoco. Sí, pues lo vas a dar un susto de muerte. Es que ¿sabes qué pasa? Que ella fanfarronea mucho con que no le asusta nada en el mundo. Yo quiero demostrarle que se equivoca. Pues ten cuidadito, porque esas bromas suelen ser muy peligrosas, ¿eh? Imagínate que le da un colapso, tiene un desvanecimiento y se arma un lío. ¡Hala, hala! Tú exageras, si quieres. Bueno, ten cuidadito, que esas bromas pueden acabar de muy mala manera, ¿eh? Tú vete a dormir tranquilo, anda, que no vas a pasar del susto, joder. Bueno, bueno. Oye, 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 espera, 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 espera. ¿Qué pasa? Que se me está ocurriendo una cosa. ¿Por qué no entras un momentito en mi dormitorio? ¿Para qué? Para ver cómo reacciona Paca. ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Que cometa un suegricidio? No, 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 ¿qué dices? Si Paca es incombustible, lo que quiero es que llegues, te asomes, la pegas un susto, ella empieza a pedir socorro, entonces me presento yo como si fuera un héroe y ella se arroja en mi brazo muerta de miedo. Oye, ¿no llevará puesta Paca y las mascarillas a ver de asquerosa, no? No. ¿Y no llevará los ojos pintados como un panda como hace otra vez? Nada, tampoco. ¿Y llevará los rulos esos que la convierten en una marciana vieja? Que nada, que esta noche se acostó sin nada a pelo. Es que cada vez que la veo con algo así, macho, te juro que tengo pesadillas, lo tengo comprobado. Mira, Fernandito, yo lo que quiero es que entres, como vas así vestido, y de repente la hagas... A ver, a ver, a ver, Benito, eso lo hacen los osos, no Drácula. Bueno, pues le haces lo que tú creas conveniente, pero asústamela. Oye, como le pegué un yuyu, yo no me responsabilizo. Nada, hombre, nada, tú asómate y en cuanto ella grite, sales de naja. Si quieres, si quieres aprovechando que así le puedo pegar un mordisquito en el cuello, y así la vio del todo. Venga, no seas bruto, tú haz lo que yo te he dicho, venga, anda. Oye, espera, espera, que te voy a hacer una foto ya que tengo aquí el móvil, porque es que es tarde de cine, macho. Ahí va. Perfecto, qué guapo ha salido. ¡Socorro, socorro! Hay que entrar aquí a alguien horrible. ¡Corre, ven! Ya me está llamando, ya. Pues no voy, que pase un poquito de miedo. Así me valorará más. ¡Benito! ¡Benito, ven! ¡Ven! ¡Anda, qué! ¿Estás tú lista, hermosa? ¡Gema, qué pasa! ¡Gema! Contéstame, ¿me oyes? ¿Qué pasa? No puede ser. ¡Qué horrible! ¿Tanto te ha asustado la tormenta? No, no, no es la tormenta. ¿Entonces qué? Es que acabo de ver una cosa ahí fuera. A ver, ¿qué has visto? Ahora mismo ahí en el pasillo, Rubén, no te puedes imaginar lo que he visto. Venga, siéntate aquí y tranquilízate un poco. Ha sido una visión horrible. ¿Y qué has visto? Es que me vas a tomar por loca. Bueno, desde luego la mirada que tienes es como para asustar cualquiera. Pues he visto un... ¿Un qué? ¿Un ladrón? Un... un vampiro. ¿Qué? Ya sé que suena extraño, pero... ¿Y tan extraño? Si ni siquiera se sabe si realmente existen. Yo no sé si existen o no, pero es lo que he visto, Rubén. ¿No habrás tenido una pesadilla? Ya sabía que no me ibas a creer. No es que no te crea, pero es que la cosa es bastante increíble. Si lo sé, no te digo nada. Gemma, no es que no te crea, pero creo que la tormenta te tiene bastante trastornada. O sea, que me tomas por una chalada. ¿Quieres que te dé una valeriana? Eso te va a tranquilizar mucho. No, no, no quiero una valeriana. ¿Por qué no sales a echar un vistazo? ¿Para qué? ¿Para buscar al vampiro y matarle? Si es que no tengo ni crucifijo, ni ajo, ni nada. Oye, no te burles, ¿eh? Mira, créeme o no, haz lo que quieras. Pero no te burles de mi Rubén. Gemma, tranquilízate, ¿vale? Que no pareces ni tú. Si no vas a echar un vistazo, no salgo de esta habitación, ¿eh? ¿De verdad? Pues no voy. ¿De verdad quieres que me quede aquí contigo solo porque tengo miedo? Me da igual, por lo que sea. El caso es que te quedes. Pues me voy de todas maneras. No tienes ni un ápice de dignidad, pero es un ser despreciable. Oye, que conste que yo estaba aquí dormido tan tranquilo y de repente has entrado tú y sin ninguna consideración. Ha sido un acto reflejo por lo que he visto. No tenía ningún ánimo de despertarte. De acuerdo. Voy a echar un vistazo. Ten cuidado. Tranquila, que no es la primera vez que me voy a enfrentar un vampiro. ¿Qué dices? Mi país está cerca de Transilvania y ahí tiene Castillo el Conde Drácula. Y hay muchísimos vampiros. Y no sabes cuánto le tenía que matar yo. No te estás mirando atrás. Espérate aquí. Ah, y escóndete. ¿Por qué? Porque si yo fuera vampiro, tú serías la única a la que mordiera en el cuello. Eres un nota, ¿eh? Mira que si tengo alucinaciones ahora, qué pena tan joven. Fernando? Te voy a mordar todo el cuerpo. ¡Ay, no, no! ¡No, señor vampiro, por favor, no me haga daño, no! ¡No pongas resistencia y no te pasará nada malo! ¡Vale, vale! ¡No pondré resistencia, no! ¡La pondré! ¡Como no hagas todo lo que yo te pida, te quito hasta la última gota de sangre! ¡Vale, vale, vale! ¡Que hago lo que tú me pidas! ¡Ay, qué cuello tan guay, tan cuernosito! ¡Chupe, chupe todo lo que quiera! ¡Chupe si le apetece, señor vampiro! ¡Ya te digo que voy a chupar, pero vamos, no veas tú con la cantidad de tiempo que llevo sin chupar nada! ¡No, no! ¡Ay, cuidado! ¡Por Dios, santés, hermano! ¿Dónde vas? ¡No me vas! ¡Coño, qué haces tú levantar estas horas! ¡Joder, qué susto! ¡Hola, Benito! ¡Hola! Oye, esta noche no sé qué es lo que pasa, pero está todo el mundo despierto. Debe ser por la tormenta. En mi caso no es por la tormenta, yo estaba profundamente dormido. ¿Ah? ¿Y qué buscabas en la cocina? Mejor no te lo digo porque no me vas ni creer. Sí, yo ya me creo cualquier cosa, hijo. Tú no lo has visto, claro. ¿A quién? Gemma se ha presentado en mi dormitorio con una cara de alucinada diciéndome que ha visto un vampiro entrando en vuestro dormitorio. Y no te rías porque eso me ha dicho ella. No, no, si no me río, ¿no? Y después ha oído gritar a tu mujer pidiendo ayuda y amándote. Creo que Gemma tiene una pesadilla y lo confunde con la realidad. Bueno, hijo, no has soñado porque yo también le he visto. No. No, venía a acostarme en el sofá cuando vi encendida la luz de la cocina. Me acerqué a apagarla y en ese momento vi al vampiro mirando dentro de la nevera. ¿Al vampiro? Sí, señor, al vampiro. Estás de coña, ¿no? Que no, que no. Después salió corriendo y se coló en mi dormitorio, que fue cuando le debió de ver Gemma. Y a continuación, paca, pidió socorro y me llamó. Pues no me lo creo. Con la tormenta Gemma y tú habéis tenido alucinaciones. No, de alucinaciones nada, hijo. Que yo le he sacado una fotografía. ¿Al vampiro? Pero ¿no dicen que los vampiros no se pueden ver ni a través de los espejos ni en las fotos? Coño, pues en mi móvil se le ve de puta madre. A ver. A ver, a ver. Mírale. ¿Eh? Pero esta foto es de ahora. ¿Cómo? De hace exactamente diez minutos. ¿Y no era un ladrón disfrazado? ¿Pero para qué se va a disfrazar un ladrón de vampiro? ¿Para llamar la atención por la calle? Pero bueno, ¿y dónde está ahora? Me parece que se ha metido en la habitación de Paloma y de Fernando. Aunque no estoy muy seguro, ¿eh? O sea, que un desconocido se mete en la habitación de tu hija y te quedas tan fresco. Bueno, además, a mí no me ha parecido un tipo muy violento. Y de todas maneras, con Paloma está Fernando para defenderla. ¿Ah? ¿Fernando? Pero si es un cobarde. Seguro que se ha metido debajo de la cama nada más verla entrar. Hombre, no creo que se haya acojonado, porque la verdad es que el vampiro también era un tirillas. Acojona un poco por los colmillos y por la pintura y la pinta que tiene. Pero la verdad es que no tenía media bofetada. Bueno, yo mejor me voy a sumar al cuarto de tu hija, por si acaso. Oye, oye, oye. A ver si lo vas a pillar haciendo el amor. ¿Los tres? No, hombre, no. A Paloma y a Fernando. Eso. Y el Dráculín mirando cómo lo hacen, ¿no? Bueno, me voy a sumar por si acaso. Bueno, pues yo me quedo aquí, que me parece que no voy a pegar un puñetero ojo en toda la noche. Se lo ha tragado, se lo ha tragado. ¡Sigue, sigue! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Fuego! Toma, ¿estás bien? ¡Oh, nunca he estado mejor! ¡Vete, vete, Rubén! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Oh, sí! ¡Sigue, sigue! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sigue, sigue! ¡Oh, Dios mío! ¡No sé! ¿Qué pasará con Rubén? ¿Por qué tarda tanto? ¿Habrá tenido problemas? ¡Qué nervios! Voy a llamarle al móvil. ¡Y mierda! ¡Si se la ha dejado aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Está encima la maldita tormenta esta que me tiene histérica! ¿Qué hago? ¡Uf! ¿Salgo? ¿Espero aquí? ¡Ay, qué nervios! ¿Qué? ¿Te has asomado? ¿Y qué? Están echando un casquete. ¿Lo ves? Ya te lo dije. Que lo mismo les pillabas haciendo el amor. No. El casquete lo está echando Paloma con el tipo ese. ¿Con el vampiro? Coño, qué espabilado. Primero chupa y luego fornica, ¿eh? Pero lo raro es que no estaba Fernando. Lo mismo Sara es de hecho de él. ¡Ay, madre! ¿Pero tú qué me estás riendo? ¿De qué se lo has hecho de tu yerno? Pero Rubén, ¿de verdad te has creído la historia? ¿Qué historia? Coño, la del vampiro, ¿eh? Joder, claro que no. Pero yo también la he visto. El vampiro es Fernando. ¿Qué? Mira, aprovechando la noche de tormenta, le ha querido gastar una broma a Paloma y se ha disfrazado de vampiro. ¿Y por qué no lo has dicho antes? Porque me apetecía seguir la broma. Pues yo no le veo la gracia. Llevo un rato pasándolo fatal. Venga, perdona, hombre. Es que no he podido evitarlo. En esta casa estáis todos locos. No me cabe la menor duda. Venga, no te molestes, chico. ¡Que te aproveche, vampiro! ¡Gracias! Ahora cuando me recupere voy a chuparte también a ti un poco. Ay, madre, pobre Rubén, es que es un ingenuo. Está como un macizo, pero ingenuo todo lo del mundo. Lo que ha sido esto, ¿eh? ¿Te ha gustado? Un montón. Yo creo que no había tenido nunca un orgasmo como este. Bueno, sí, una vez. Pero no fue contigo. ¿Cómo que no fue conmigo? No, que no te molestes, que es broma. Que ha sido tremendo, cariño mío. Joder, joder. Porque son las cosas, ¿eh? ¿Cuánto tiempo intentando echar un cajete sin conseguirlo? Yo que solo pretendía asustarte, lo consigo sin pretenderlo. Hay que joderse. Que entre la tormenta y lo del vampiro, como que me excito enseguida. Pues nada, oye, si venir disfraza funciona, soy capaz de hacerme un disfraz cada semana. Y guarda este por si acaso, que ha funcionado a las mil maravillas. Hombre, que si lo guardo, como si fuera un empaño. Oye, cariño, pero la próxima vez quítate los dientes, ¿eh? Que con algunos mordiscos me has hecho un daño. Es que un vampiro sin dientes no es un vampiro, paloma. ¡Ah! ¡Mua, mua, mua, mua! Menos mal que has vuelto, estaba preocupada. ¿Por mí? Sí, claro. ¿Pero tú crees que un vampiro puede conmigo? Si este no tiene ni media bofetada. Entonces es verdad, no he visto visiones. Lo has visto tú, lo ha visto Benito, lo ha visto Paca y lo he visto yo. ¿Sí? Y Paloma hasta ha hecho un casquete con él. ¿Qué dices? Lo he visto con mis propios ojos. ¿Te estás burlando de mí, verdad? No, si Benito le ha sacado una foto y todo. A ver, Rubén, todo el mundo sabe que los vampiros ni se reflejan en los espejos ni se les puede hacer fotos. O por lo menos eso dicen. O sea, no me crees, ¿no? Pues espera un momento. ¿Pero se puede saber qué está pasando hoy aquí? ¿La tormenta nos está trastornando a todos o ya estamos locos? Yo ya no sé. A ver. ¿Qué? Mira. Ese, ese, ese es el que he visto yo, ese, ese. Pues claro, lo raro sería que te hubieras visto un vampiro y los demás otro. Yo no estoy entendiendo nada, ¿tú sí? Al principio tampoco, pero Respes lo entendí todo de golpe, cuando Benito me ha dicho que el vampiro era Fernando. ¿Qué? ¿Que era Fernando? Aprovecho la tormenta para disfrazarse de vampiro para gastarle una broma a Paloma. Pues qué gracioso, no sabes el susto que me ha dado. ¿Pero no te hace siempre tanta gracia, Fernando? En esa cosa no. Oye, Gemma, si quieres puedes dormir aquí, así no te sentirás sola. No, gracias. Además la tormenta está remitiendo. Sí, pero puede volver en cualquier momento, porque las tormentas son muy traicioneras. Bueno, pues si vuelve, me vengo aquí contigo, para no dormir sola, ¿vale? Bueno, pues hasta mañana o hasta luego. Que me voy a poner a rezar para que vuelva la tormenta. Que vuelva, que vuelva, que vuelva. Y yo me voy a poner a rezar para que no vuelva. Hasta mañana. Adiós. Cada vez está más cerca que Gemma y yo tenemos un rollete. Lo noto. Ojalá. Benito, 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 Benito. Benito, despierta, despierta. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Joder, vaya noche que me estáis dando entre unos y otros. ¿Pero qué pasa? Es que no me has oído antes cuando te llamaba. Claro que te he oído. Pero como estoy enfado contigo, no te he querido contestar. Bueno, pues ha entrado un tipejo en nuestro dormitorio. ¿Tipejo en nuestro... ¿Pero qué dices? Yo no he visto a nadie. ¿Lo habrás soñado? No, he soñado nada. Estaba despierta. Y me ha dado un susto de muerte. Tranquila, coño, que era Fernando disfrazado de vampiro. ¿Fernando? ¿Y qué hace ese gilipollas disfrazado a estas horas? Darle un susto a Paloma. Bueno, pues me lo ha dado a mí. Y de muerte. Man, anda, chica, vete a la cama que ya pasó la tormenta. Anda, anda. ¿Qué pasa? ¿Que tú no vienes? No, no quiero ir contigo. Que luego me acusas de tirarme truenos. Benny. Benny. Ay, no me había dado cuenta. Pero qué guapo estás con las gafas. Si vienes, me abrazo a ti hasta que nos durmamos. Con amenazas menos. ¡Grosero! Hala, ya por ahí. Ve, pues en la... Me cago la leche, pero si ya es la hora de levantarme. Joder, vaya nochecita. Anda que... Anda que... Ay... Me abrazo a ti hasta que nos durmamos. Joder. Por lo que me falta. No es posible. Ay, si es la hora, si estoy muerta. Pero si ya para el despertador, que os sigo sonando. Joder, voy. Sí. Gemma, soy yo. Hola, Gonzalo. Te llamo porque ya es la hora de levantarte. Me la acaba de decir el despertador. Muchas gracias, pero sois dos coñazos. ¿Quién es? El despertador y tú. ¿Me llamas coñazo por avisarte? Qué injusto. Encima que lo hago para que no te quedes dormida. Es que eso es precisamente lo que necesito, quedarme dormida. ¿No has descansado bien? He debido dormir tres cuartos de hora, más o menos. ¿Qué? Ni siquiera una hora. Y la culpa ha sido tuya. Vaya hombre. Por lo que parece, hoy me culpas a mí de todo. ¿Sabes lo que me asusta cuando hay tormenta y me has dejado sola precisamente esta noche? Hacía muchísimo que no pasaba tanto miedo. ¿Y qué culpa tengo yo de que hoy me hayan puesto un examen? Me he pasado la noche entera estudiando. Para eso podrías haber estudiado aquí. ¿Tú crees que estando contigo habría estudiado? Mucho no, un poco. Di mejor nada. Nos habríamos pasado toda la noche haciendo el amor. Y más con tormenta que seguro que da mucho morbo. Ay, o no me hubiese levantado de la cama por nada del mundo. ¿Y por qué te has levantado? ¿Por qué va a ser mamá? ¿Por qué tengo que ir a trabajar? Pues ya estoy de baja. ¿Lo haces todo el mundo? A ver mamá, que yo no puedo hacer eso. Que solamente pensar en mis compañeras y los enfermos es que soy incapaz. Si es que eres tonta. Pero ¿cuántas veces has faltado el trabajo en todos estos años? Dos días como mucho. Igualito que los diputados, que en cuanto pueden, dejan los escoños vacíos. Escañas, mamá. Ya lo sé, pero me hace más gracia decir escoños. Y como me hace más gracia, pues lo digo. Qué arte tienes. Pues sí. La dichosa tormenta no se ha alterado a todos, ¿eh? He dormido poquísimo. Yo no he pegado ojo. ¿Me puedes pasar la leche desnatada? Qué asco, por Dios. Hija mía, yo no sé cómo te puede gustar esta leche tan blanquecina que parece agua. Qué asco, toma. Hombre, mamá, asco tampoco, ¿eh? No sabe a nada, pero no engorda. Pero ¿a quién se le ocurre quitarle la nata a la leche? Es como si a los bombones les quitaras el chocolate. No, no, es que yo tampoco como bombones. Son nuestros mayores enemigos. Pues yo cuando estoy deprimida es lo que más me anima. Me cojo una caja de esas llenas y hasta que no acabo con ellos no paro. Pin, pan, pin, pan, pin, pan, pin, pan. Deja de comer, anda, que te va a poner mala. A ver, pásame la margarina sin sal, por favor. Hija, por Dios, pero es que cada vez comí más porquerías. No, 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 al revés, cada vez como más sano. Pamplinas, os dicen que no engordáis, que es lo más sano, para que os lo creáis y así poderlo vender más caro. Pues yo no he vuelto a coger peso. Ni a perderlo tampoco. Mamá, no me deprimas que yo sé perfectamente los kilos que llevo encima. Pues sigue llevándolos y come lo que te dé la gana. ¿Eso ha sido con segunda? ¿Y? Nada. ¿A qué hora tienes el examen? A las once y media. Cuando termine voy para allá, ¿vale? Estupendo, cariño, me voy a duchar. La próxima noche que haya tormenta prometo estar contigo. Como me vuelvas a fallar, te pido el divorcio. Lo veo difícil. ¿No estando casados? Ya te diré yo con tiempo cuándo va a haber tormenta para que te planifiques. Una última cosa. ¿No habrás recurrido esta noche a Rubén? Claro que no. ¿A qué viene eso? Como le tienes tanto miedo a las tormentas y la de esta noche ha sido tan fuerte. Pero yo cada vez me controlo mejor, Gonzalo. No he salido de mi habitación para nada. Me alegro, porque temía que hubieras llamado al Mancuernas para sentirte acompañada. Pues no, he dormido poco, pero me he distraído escribiendo mi novela. Vale, vale. ¿Te das cuenta que siempre encuentras un motivo para dudar de mí? Para dudar de Tino, para dudar de Rubén, que es del que no me fío ni en pelo. No es necesario que te fíes de él, con que tengas confianza en mí es suficiente. Bueno, el caso es que no ha salido de tu habitación. ¿Me voy a preparar para ir al examen? Y yo a la tele. Cariño, te deseo mucha suerte. Tengo muchas esperanzas. Esta vez me lo curro a un montón. En cuanto termines, me llamas, ¿vale? Vale. Si me sale bien, esta noche lo celebramos juntos. ¿Y si no te sale bien? También. Te quiero. Y yo. Si te digo lo que me hizo el mamarracho de tu marido anoche, no te lo crees. Uy, pues si te digo lo que me hizo a mí, te lo crees menos todavía. Es un imbécil. El día menos pensado lo he hecho de casa. No, pero nos tendrás que echar a los dos, porque yo no me quedo aquí sin él. Ya cambiarás de opinión. No creo. Bueno, ¿te cuento lo que me hizo? Sí, claro. Se disfrazó de crápula y se metió en mi dormitorio aprovechando que tu padre no estaba. Drácula, mamá, no crápula. ¿Eh? Que has dicho crápula. Y eso significa como sinvergüenza o algo así. Ah, bueno, entonces lo he dicho bien. El caso es que se metió en mi dormitorio para darme un susto de muerte. Ah, sí? Bueno, pues eso no tiene gracia. Le voy a decir luego que no lo vuelvo a hacer nunca más. ¿Y a ti qué te ha hecho fantoche? Asustarme también. Sí, ya te digo que es un imbécil. Desde que su padre y su madre eran novios. Pero luego me ha hecho el amor. ¿Vestido de muerto viviente? Sí, señor. Con el disfraz puesto. ¿Y no le has mandado a la mierda? Al revés. ¡Ha sido increíble! ¿Increíble de espantoso? No, increíble de estupendo. Es que no había gozado yo nunca tanto. Ah, bueno, entonces no era él. Sí, mamá, que si era él, hombre, que no podía ser otro. Hija mía. Hija mía, ¿no lo habrás soñado? Mira, mamá. Si ha sido un sueño, quiero soñar así todas las noches. Joder, qué sueño tengo, macho. Bueno, chico, ¿y tú qué haces fuera del ataúd? Que tengo entendido que vosotros no podéis soportar la luz del día. Pues mira, en el ataúd no por la claustrofobia, pero la cama a mí vaya ahora... Anda, que también la nochecita es que me ha pierdado a mí. Yo creo que he dormido como mucho media hora. Pues mira, yo ni eso. Porque luego me tuve que ir a desmaquillarte el careto, que no veas lo que es eso, macho. Los restregones que hay que darse, se me ha quedado la piel de tirante. Es que verdad, pobres mujeres, ¿eh? Que se tienen que pasar todo el día maquillándose y desmaquillándose. Pues se pintan porque si no, no nos cazan. Así de fácil. Anda, 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 no digas tontería. Nos cazarían de todas formas. ¿No ves que las necesitamos con pintura o sin pintura? Pues las compadezco a las pobres. Oye, por cierto, hay que ver la pinta cojonuda que tenías. ¿De dónde sacaste esa capa? Eso es un disfraz que me hizo mi madre. Drácula por unos carnavales hace un montón de años. Pues a Gemma y Rubén le diste el pego bien porque no te reconocieron, ¿eh? Ni tú tampoco. ¿Qué, no? Hombre, yo al principio no te reconocí. Pero luego enseguida dije, Fernandito, vamos. Cuando te lo dije yo, no te jodas. También es verdad. Bueno, ¿y por qué hiciste eso, joder? Pues mira, porque tengo mucho tiempo libre y le doy mucho a la imaginación. O sea, a ti yo, tú estás un poquito grillado, ¿eh? No sé si estaré grillado o no, pero me lo pasé genial, macho. Bueno, y la noche acabó que no te cuento. No hace falta que me lo cuente, que vino Rubén a contarme lo que os pilló en pleno tinglao. Y no veas, el pobrecito venía alucinado. ¿Sí? Oye, ¿cómo que me dice que he ido a la habitación de Fernandito y de Paloma y me la he encontrado echando un kiki con el Drácula? Y dice, pero no sé yo lo malo. Es que yo he mirado por allí y no encontraba a Fernando por ningún sitio. Sería cuando aproveché para ir al servicio. Claro, es que estos vampiros son la leche, ¿eh? Aprovechan cualquier momento para acostarse con nuestras mujeres. Ay, vieja, el vampiro de los cojones. ¿Rubén? Sí, pasa. Soy yo. Ya lo sé, nadie más llama a este baño. ¿Por qué me dices que pase? ¿Y por qué no? Porque te estás duchando. ¿Y qué? Pues que estarás desnudo. ¿Tú te duchas con Europa? Yo no te digo que pase si estoy desnuda. Pues es una lástima. Rubén, no tiene gracia, es una situación muy violenta para mí. Pero si hay una cortina por el medio, no me digas que trae vergüenza. No, no me da vergüenza, pero no me gusta. Voy a esperar fuera hasta que termines, ¿vale? No, no, no te vayas, que ya he terminado. Puedes parar fuera, no tengo prisa, ¿eh? No, no, tranquila. ¿Te doy la toalla? No, salgo y me la pongo fuera. Pero no me dices que no te da vergüenza y te pones de espalda. Porque eres una exhibicionista y te encanta enseñar el cuerpo. Anda, dame la toalla, que no quiero que pases un mal rato. Que me voy a tapar aquí dentro como un niño bueno. Mira que eres superficial. ¿Y te gusta mi superficie? Nada, ni la superficie en el fondo. Pero sabes lo que te pierdes. No veas tu hija como se lo pasó anoche con Drácula. Vale, vale, macho. Prefiero que no me lo cuentes, anda. Me decía... ¡Más, más! ¡Muérdeme aquí, Drácula! ¡Vamos, vampiro! ¡Has dicho que no me lo cuentes! ¿Qué pasa, cole? ¿Que te molesta que tu hija disfrute? No, pero no me gusta imaginarla en esa situación. Desde luego, qué antiguo eres, coño. De verdad, ¿cuántos complejos tenéis los mayores? ¿Cómo se nota que habéis recibido una educación reaccionaria? ¿Y qué culpa tengo yo de haber vivido la mitad de mi vida en la dictadura? Joder, pero la otra media la ha vivido en la democracia. Te podía haber servido para aprender algo, ¿no? Ah, pero es que en aquellos años te metían esas cosas ahí a sangre y fuego, coño. Pues mira, Benito, hijo, para que lo sepas, el sexo ya no es pecado en España desde hace algunos años. ¿Ah, sí? Pues mira, díselo a Paca, que cada vez que intenta hacer el amor con ella, dice que le da repugnancia. Claro, eso contigo, no te jode tú por la rube en delante, verás cómo se anima enseguida. ¿Qué insinuas, que yo soy repugnante? No, hombre, pero vamos, reconoce que tampoco es que vayas por ahí despertando sensaciones y pasiones. Ah, ¿y tú tampoco? Pues no, yo no lo hacía ni con 20 años. Ay, pues yo sí, macho, yo de joven fui un don Juan. Pues baña una doña Inés que te ha sido a coger más horrible. Cuidado con lo que dice Fernandito, que estás en mi casa, cuidado. Oye, ¿y si pruebas tú a ponerte el disfraz? ¿De qué hablas? De Drácula, que te disfrazas de Drácula, a lo mejor Paca decide montárselo contigo. Ay, no jodas, ni hablas, bueno, Paca lo que haría sería clavarme y no está que en el corazón a martillazos. ¿Tú crees? Pues no me extrañaría nada, por si acaso no voy a probar, ¿sabes? En serio, que estas de las que llega con la chaca, ¡vam, vam! ¿Ya puedes meterte en la lucha? Cuando salgas tú del baño. Es que me tengo que secar. Pues sécate, que yo espero. ¿Has podido dormir algo? Lo suficiente para estar hecha polvo. Siento no haberte podido ir a acompañar más tiempo. Tranquilo, no te has portado mal. La casa del vampiro me ha privado de estar más tiempo contigo. Por cierto, si hablas con Gonzalo de esta noche, no le digas ni que te he llamado, ni que nos hemos visto, ni nada, ¿eh? Perdón, pero si me has llamado y si hemos estado juntos. No te hagas el tonto, sabes de lo que te estoy hablando perfectamente. O sea, ¿que me estás pidiendo que mienta a tu novio una vez más? Te estoy pidiendo que evites que él sienta celos innecesarios y que los tenga que sufrir yo. O sea, un favor. Llámelo como quieras. ¿Te has terminado de secar ya? Creo que sí. Pues sal, por favor, que me tengo que duchar. ¿Quieres que te lleve a la tele? No, voy en mi coche. ¿No quieres más favores, verdad? Si puedo evitarlo, prefiero que no. Bueno, pues que tengas un buen día, princesa. Te he dicho que no me llames así. Es que se me escapa sin querer. Sí, ya. Ay, pero que ha de loco, espérate, espérate, que me vas a tirar, que me mareo. Ay, por Dios, bendito. Ay, me ha salido un examen sensacional. Bueno, pues espérate que venga Gema y te desfugas con ella. ¿Que las ovejas son pacíficas o se cabrean cuando le quitan el abrigo de lana? Se lo digo porque se tienen que pillar unos catarrazos las pobres, ¿no? ¿Quieres merendar conmigo? ¿Esperas invitados? No. ¿Te vas a merendar todo esto tú sola? Mujer, a lo mejor un día de estos tenemos un golpe de suerte. Sí, hombre, claro, y nos encontramos la lámpara de Aladino por ahí. Claro, que seguro que estará vacía porque el genio se ha ido a apuntar a la cola del paro. Hola, gemita guapa. ¡Ven aquí! ¡Ah, qué coño es esto! Aquí, buscando el teléfono del Ministerio de Justicia. Ah, ¿qué pasa? ¿Una llamada de trabajo? No, una llamada de cabreo, de protesta. Estoy hasta los huevos de no encontrar trabajo. Coño, esto no es un país, esto es un cachondeo. Pues yo, como he pasado toda la noche estudiando, hoy voy a dormir como un ceporro. Vaya, qué decepción. Yo creía que... Después de hacer el amor contigo cinco o seis veces. Ah, bueno. Yo no me he morreado nunca con nadie. Yo he sido toda la vida muy hombre. Claro, coño. Por eso me explico yo ahora que para que tenga esa pinta de tío, porque es lo más parecido a un hombre que has encontrado. Mamá, escucha. He traído una dieta buenísima que me ha dado el dietista de la clínica. Ah, pero también tenéis dentista. Porque tengo un dolor en esta muela de aquí, que me está dando una lata. Ya veo que no se puede confiar en ti. Pues claro que no. Ahora te enteras. ¿Vuelo? Pero bueno, cuando la puerta está cerrada entras sin llamar. Y cuando está abierta pides permiso. Pero tú eres tonto, checo. Tú siempre eres tan agradable, blandito. ¿Y tú cómo estás? Yo de maravilla. Yo comiendo y puteando a Benito soy feliz. ¿Puedo entrar en tus aposentos? Ándala, que liaste anoche. ¡Qué buen cuello tienes! Si fuera gay te he pegado un mordisquito. ¿Qué te parece esta cadena? ¡Qué bonita es! ¿Te gusta? Es preciosa, me encanta. ¿Verdad? Pues a Gonzalo no le gusta nada. No está Fernando, ¿verdad? Pues no. Como no esté dentro del armario, me parece que no. Bueno, no creo que esté dentro del armario porque Fernando, que yo sepa, no es gay.